perdonen la trapería pero la gorra la dejé por allá por un camión y tuve que utilizar esa toalla venga atrás la bandera vergüenza contra dinero de tocororo mambí muchas gracias tocororo gracias por ese aprecio y ese amor infinito que me tienen siempre la voy a usar ahí en agradecimiento a ustedes a su labor vieron la vida del cangrejo la vieron o no la vieron pueblo de obreros y campesinos humildes de la patria vieron la buena vida que se da el proletario el cangrejito salió del mar y por la playa se fue a pasear el nieto de raúl yo quiero que canel canel de pollo canelón explícame tú si no es una casta y es una sociedad de obreros y campesinos que hace ese perdulario viviendo como un burgués porque la internacional socialista dice ni dios ni papa ni burgués ni rey esa la vida no es la vida de un humilde muchacho sobrino de maría la castro que lloró cuando según ella le iban a quitar la libreta de abastecimiento esa vida ya se es un montaje de la mafia anticubana que nos desprecia a bueno está bien lo triste no es que ustedes digan que es un montaje que el pueblo se lo crea viste como está nuevita así está bolguín y así estuvo campechuela y así estuvo santiago de cuba y también estuvo villaclara y cienfuegos y los comunistas no tienen cara no se van del poder oiga si a mí me dicen esa cantidad de improperios y palabras que que le dicen a un jefe de estado y ese tipo no tiene vergüenza oiga el hombre que me diga a mí esa palabrota yo lo mato y yo soy mira un hombre pacífico pero el hombre que me diga a mí esa palabrota que le dicen a este descarado y sigue ahí oye usted no tiene vergüenza con país usted es un cara de piedra a ti no te da pena que tu mujer te vea todos los días y tu mamá tus hermanos tus amigos y sepan que el pueblo que tú gobierna a dedo no te dice así esa palabrota con país tú sabes lo que es que una mujer te diga a ti la palabrota esa que te dice toda cuba a ti tú sigues ahí compay qué clase cara más dura esto tiene un país y hubiera renunciado ya porque te voy a decir algo tú dijiste que los problemas que cuba tenía no lo iba a solucionar el imperialismo yanqui no no el imperialismo yanqui no lo va a solucionar el psc el que tiene que solucionarlo pero no lo solucionan cuando un niño quiere una peseta para un caramelo o para un durofrío a quien va a ver a los papás porque el niño no tiene una peseta ni se la puede ganar él es un niño entonces tú eres el papá de los cubanos mal eres el padre o buen padre pero eres el papá porque tú eres presidente a ti hay que estarán reclamando corriente y comida y transporte y electricidad y buena vida y libertad y derecho entonces tú le vas a quedar a palo a tu hijo porque venga este capito de una peseta para comprarme de chupetica allí mire papito de 20 pesos para comprar un par de zapatos que voy a salir con mi novia hoy a copelia y no tengo zapatos y tú vas a coger una tranca y le vas a quedar a trancazo tu hijo porque te está pidiendo un par de zapaticos no lo hubiese traído al mundo si tú no lo traes al mundo no te pide la peseta si tú no quieres que te reclamen hijo de tu madre no gobiernes el país vete para el carajo de allí o tú crees que tú estás ahí pintado como un papagote un papagayo para estar dando la misma mujer la visca de siempre que ahora sí que la mediota al que más cual y el cangrejo que volaba viste la vida del cangrejo pues tú dijiste que no había una casta el cangrejo te hizo quedar mal destituirlo destituye lo y hazle un juicio político no puedes porque tú no eres presidente ni eres nada ay mi hijo tú no eres nada el presidente es el hermano el hermano de olofi te acuerdas que la santera dijo que el comandante era olofi tú sabes lo que es que nos puede solucionar todos los problemas del más allá que clase de locura más grande armada sanación qué clase de locura más grande a dónde va a llegar ese show o ese circo ese espectáculo viste qué buenas langostas se come el cangrejo dicen que ya te costó una buena bala de dónde salió eso así ahorrando de lo que le ahorró el tío el tío lofi el comandante dios comandante a su madre a dónde llega un pueblo tan cobarde de hecho y ahí está la gente no evita comportándose como se portaba la población de angola por el día eran de la fapla y por la noche eran de la unita aquí es al revés aquí por la noche son de la gusanera y por la mañana gritan ellos mismos contra ellos mismos pim pam fuera oiga compadre que clase rojo con mango y armado ahí ni dios ni rey ni papa ni burgués y la vida del cangrejo de que es una vida de un pobre campesino y un obrero metalúrrico destacado que trabaja en la nir y que innovó y que gracias a eso le regalaron el yatecito oiga compadre criticaron tanto el capitalismo y siempre han vivido como capitalistas y como burgués y el pueblo no el pueblo de bestia como el general resople él habla así porque va a caballo y nosotros de bestia tú habla de resistencia y de patriotismo porque tú ni resiste ni eres patriota tú no pasas calor mira cómo viven de bien pero el pueblo está muriendo de hambre y de miseria y de necesidad ahora toca ver si el pueblo de cuba quiere seguir aguantando miseria para que ustedes vivan así como viven una vida de marajá chico y hipócrita y de descarado y dónde están los militares de cuba ustedes no tienen vergüenza su madre y sus hermanos y sus hijos no se están muriendo de hambre igual y ustedes apoyando esa tiranía maldita para que el pueblo se muera de hambre que son su propio pueblo y es su propia familia para que esta mano sinvergüenza viva así todavía no no tienen no les queda un ápice de decoro por ahí perdido en medio de la podredumbre de alma esa comunista que tienen hasta donde este descaro chico no le estás viendo ahí militar no le estás viendo ahí seguridad del estado no le estás viendo la vida de descarado que viven y tú pasando miseria a ti se te va la corriente porque el coronel roja me decía que a él se le iba la corriente también porque él vivía en el mónaco y allá se iba la corriente pero en punto cero no se va ni en el laguito se va ni en la zona donde viven los reyes suelos esto se va entonces tú vas a seguir apoyando que a que tú le tienes miedo enfrentar la realidad a ganarte la vida dignamente pero si el salario que de hoy te paga esta tiranía no te alcanza para vivir tienes que robar para vivir en cualquier país del mundo un trabajador con su salario vive y come a qué le tienes miedo si llevas 30 años metido en la seguridad del estado haciendo guardia un caos de problemas y encima de eso sacrificas todo inclusive a tu familia para que esta tonga delincuente viva como rey y tu salario no te alcanza para vivir tienes que robar para vivir y encima de eso manchas el decoro de militar reprimiendo a tu pueblo para que esta tonga de rufianes viva con a todo tren es hora ya de que te levantes militar cubano júntate a tu pueblo tú eres del pueblo tú no perteneces a la casta de los reyes porque si no no vivieras comiendo langostia y en yate eso 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 penco y